Concejal Monteverde. Gracias Presidenta. Para manifestar el apoyo al proyecto del concejal Juliano, y un poco estos días donde se venía dando esta polémica que recién señalaba el concejal Chale con respecto a, digamos, si esta modificación implicaba desoír las cuestiones de la educación vial y demás, y que en definitiva terminábamos en esta condición, donde pagando igualmente se te otorgaba el carnet, por ende la discusión que se estaba planteando con esta modificación no tenía que ver con ser más débiles con los infractores, sino que tenía que ver con otra discusión. Y en ese marco, buscando cómo sumar una mirada por la positiva y sumar una mirada diferente al debate, de Ciudad Futura acabamos de presentar un proyecto que justamente intenta sumar la mirada del Estado como promotor y no solamente del Estado como control. Que es una idea que nosotros venimos llevando sistemáticamente o intentando traer al cuerpo. La idea es que el Estado no solamente está para controlar aquello que está mal, sino que también, y fundamentalmente para nosotros, la función del Estado es promover aquello que cree que está bien. Entonces, en este sentido, nos pareció una buena oportunidad para introducir algún sistema de premio, de colaboración con aquel que sí hace las cosas bien, y sumar la mirada de la concientización vial a este debate. Por eso armamos un proyecto que rápidamente buscamos si había algún antecedente, no lo encontramos rápido en el sistema de gestión, después recurrimos al sistema no oficial, que es Boazzo 24 horas, y ahí sí encontramos que había un antecedente, porque bueno, ya todos sabemos que todo lo que puede hacer un concejal en la vida, Boazzo lo ha hecho, por ende lo tenemos que conformar con hacer nuestra propia versión. Y lo decimos más allá de los maltratos que a veces nos profiere el concejal. Haciéndonos cargo de eso, igualmente el proyecto está presentado, es muy similar, pero nos parece una buena oportunidad para traerlo de nuevo al debate, y si hay voluntad que se pueda aprobar a la brevedad, que tiene que ver con esto, no solamente sancionar a los infractores, sino premiar a aquellos que no tienen infracciones detrás, es decir, la posibilidad de que en la renovación del carnet de conducir, aquellos que no tengan ninguna falta, pueden hacer este trámite de manera gratuita, ya sea en los cuatro años cuando se renueva, o cuando se va renovando todos los años. Sobre todo teniendo en cuenta que los primeros años cuando uno saca el carnet, que es el primero cuando uno se va formando en esta nueva cuestión de la vida urbana, son justamente de los 18 años a los 21, y nos parece interesante que el Estado pueda sumar esta promoción de hacer el trámite de forma gratuita. Entonces, digo, me parece que el proyecto está ingresado, no tiene la... no nombra el proyecto del concejal Boazzo, pero me parece interesante que en las próximas semanas se pueda debatir como una forma, insisto, de sumar, además del control, la promoción de las cosas, de aquellas cosas que el Estado piensa que debe promocionar. ¿Qué digo? Es la misma línea que propone Ciudad Futura en cada una de las distancias. Lo que se comentó recién sobre la elevación de las tres ecologías, que es promocionar otros tipos de producción, lo que hablamos de los centros culturales, es decir, poner al Estado en la función de control cuando tiene que controlar, pero fundamentalmente en la función de la transformación de la realidad, que es la promoción. Por eso me parece que es una buena oportunidad para retomar ese debate y que las comisiones lo puedan tratar rápidamente. Muchas gracias. Gracias.